Como agua en el desierto O ver tierra al naufragar Si tu sueño está despierto Ese avión va a despegar Sentir el fuego, gozarlo como un juego Poder creerlo es hacerlo real Sentir el fuego, gozarlo como un juego Poder creerlo es hacerlo real Un diamante solo, un carbón transformado De algo redundante a un brillante preciado Un diamante solo, un carbón transformado De algo redundante a un brillante preciado No se puede, no se puedeack No se puede, no se puedeack Gracias por ver el video. Como agua en el desierto, o ver tierra al naufragar. Si tu sueño está despierto, ese avión va a despegar. Sentir el fuego, gozarlo como un juego, poder creerlo es hacerlo real. Un diamante solo, un carbón transformado, de algo redundante a un brillante preciado. Un diamante solo, un carbón transformado, de algo redundante a un brillante preciado. Un diamante solo, un carbón transformado, de algo redundante a un brillante preciado. Un diamante solo, un carbón transformado, de algo redundante a un brillante preciado. Un diamante solo, un carbón transformado, de algo redundante a un brillante preciado. Un diamante solo, un carbón transformado, de algo redundante a un brillante preciado. Sincronización Andrea Oroz